Dilo como si lo creyeras 26 de septiembre 2023 Declaraciones de fe Yo declaro, elijo la fe sobre el miedo, medito sobre lo que es positivo y lo que es bueno acerca de mi situación. Uso mi energía no para preocuparme, sino para tener fe. El miedo no tiene cabida en mi vida. No medito en pensamientos negativos y desalentadores. Pienso en lo que Dios dice de mí. Sé que su plan para mí es el éxito, la victoria y la abundancia. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina Mi vida es fácil, gloriosa e excitante en el Señor. Vivo una vida libre de estrés en Cristo porque vivo en el reposo de Dios. Por lo tanto, disfruto de una vida de alegría, paz y prosperidad. Camino consistentemente en la salud divina. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte, yo soy sano, yo soy bendecido, yo soy enriquecido, yo soy poderoso, yo soy ungido, yo soy libre, yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez estaré viguroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi Espíritu, quien viene de Dios, tiene un alma. Mi Espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi Espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos. Que mantengan una relación perfucción-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis rayones, hígados y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartículos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana, como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento en mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula, con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta atmonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, drogas, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas, en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias, alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc., no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Mi sistema reproductivo, para los hombres, está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motividad. Para las mujeres, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama. Yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama. Yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama. Yo sé, yo sé. Shalom.